El día de hoy te quiero presentar el servicio de Firefox Send. Quiero mencionarles que con este servicio puedes enviar archivos hasta de 2.5 gigas de peso. Este servicio es completamente gratuito creado por la empresa de Firefox. Para acceder a este servicio tienes que venir al enlace que estás viendo en pantalla en este momento. Quiero mencionarles que no es necesario que tengas instalado Firefox. Puedes venir a esta página desde cualquier navegador. Yo me encuentro aquí en Google Chrome y una vez que te encuentras en esta página compartir archivos es bastante, bastante sencillo. Simplemente lo único que tienes que hacer es desde tu carpeta arrastrar el documento y soltarlo en esta sección. Para que a continuación tengas la posibilidad de cambiar algunas opciones que a continuación te voy a mencionar. Quiero mencionarte que una de las ventajas de utilizar Firefox Send no solo es la facilidad con la que puedes compartir. Sino también este servicio te encripta todos aquellos archivos que tú compartes con terceros. Esto con la finalidad de evitar que alguna otra persona malintencionada tenga acceso a tus archivos. Y de esta manera realmente te evites muchos dolores de cabeza. De manera adicional puedes colocarle a este archivo que vas a compartir también diferentes opciones. Como por ejemplo puedes seleccionar cuántas veces va a estar permitido el archivo ser descargado desde el enlace que tú le compartas a cualquier persona. Esta persona podrá descargarlo simplemente una vez, dos veces, tres veces o hasta 100 veces. Una vez que llegue a este límite obviamente ya no tendría la posibilidad de seguirlo descargando. De igual manera vas a tener la posibilidad de colocar tiempo de expiración del enlace. Si tú quieres compartir un enlace y colocar que ese enlace caduque después de una hora puedes seleccionar esta opción. Puedes hacerlo también que expire después de un día o hasta siete días después. Obviamente después de ese tiempo nadie tiene la posibilidad de descargar este archivo. Esas opciones te van a permitir que obviamente tus archivos no se encuentren en internet toda la vida como sucede con otros servicios. También de manera opcional te va a dar la posibilidad de proteger este archivo con una contraseña. Eso quiere decir que la persona a quien le vas a compartir el enlace para que descargue el archivo va a tener que conocer esa contraseña para que lo pueda descargar. A continuación ya que has seleccionado aquí las opciones correspondientes simplemente le das subir el archivo y si te das cuenta el servicio es rápido y a continuación me presenta el enlace que yo voy a compartir prácticamente con quien yo quiera. Ahora de manera opcional puedes crear una cuenta. Aquí yo ya me encuentro logueado en mi cuenta que creé hace un momento. Si tú no tienes una cuenta con ellos aquí te va a dar la posibilidad de crear una cuenta gratuita. Te recomiendo que lo hagas porque cada vez que tú regreses a esta página y estés logueado con tu cuenta te van a aparecer aquí listados todos los archivos que tú has compartido con terceros. Vas a poder copiar nuevamente el enlace y quizás compartírselo a alguien más. De manera adicional también te va a dar la posibilidad de elegir las opciones que te presenté hace un momento. En este caso colocar la cantidad de descargas por archivo permitidas o también colocarle expiración al enlace para que pueda ser descargado este archivo. Ahora crear una cuenta no es necesario. Si tú no quieres crear una cuenta de todas maneras puedes compartir un archivo pero simplemente vas a tener que dejar las opciones por defecto en cuanto a la cantidad de descargas que es una. Y en cuanto también a los días de expiración si tú quieres controlar esas opciones un poquito más a fondo te recomiendo que crees la cuenta y prácticamente eso sería todo. Entonces a mi punto de vista creo que este es un excelente servicio que cualquiera de nosotros en algún momento de nuestra vida podemos necesitar. Dime que te parece en los comentarios y si actualmente también estás utilizando algún otro servicio parecido que creas que puede ser mejor que este compártelo en los comentarios para que otras personas nos den su opinión. Me despido el día de hoy suscríbete a mi canal por más videos como este mi nombre es Omar Castañeda y te veo en la próxima.